Bueno, espere, porque quiero que escuchemos, porque dentro de todo este debate que hablamos de las peleas entre mujeres, salió Nicol a decir que el tema del aborto tenía que ver con una movida cool. Valena Pichot salió a matarla y Nicol le contesta, mirá. ¿Cómo te sentís vos después de todo lo que viste, también de los cruces que tuviste? Me parece que hay varios puntos. Uno, que así como del otro lado está en su derecho a expresar su postura, yo estoy en mi derecho a expresar la mía y yo como mamá y como mujer no puedo dejar de expresar lo que yo siento y lo que a mí me parece sobre el tema. En un momento vos pusiste esta onda cool, algo así, si no me equivoco en el Twitter, esta onda cool ahora de abortar y demás, de este estilo de vida. Sí, me parece que hay muchas que sí tienen una postura formada sobre el tema y me parece que hay un montón que se suman a algo que queda cool. Ok, y cuando Valena Pichot dice, en realidad sos vos la que a los 12 años tenés una vida cool, digo, por esta palabra que utilizaste, ¿qué quiso decir Valena? Digo, ¿qué le respondés? ¿Qué pensás de lo que te dijo? Respondo lo mismo que respondí con mi tuit. En mi tuit a mí no me parece cool a los 12 años trabajar, ser el sostén de una familia, que tu papá te haya abandonado y un montón de cosas que la gente no sabe. Pero bueno, si a alguien eso le parece haber tenido una infancia cool, está bien. Yo como mamá la verdad tengo tres hijas, nada más emocionante que la primera ecografía que creo que a las cuatro semanas sentir un corazón que late, no podría apoyar nunca que alguien vea cómo soluciona nada el aborto, realmente. No lo puedo avalar ni en mí ni en nadie. Me parece que sí, que somos dueños de nuestro cuerpo, por supuesto. Por eso una tiene que cuidar su cuerpo al momento de tener relaciones sexuales, empezando por todas las enfermedades que una se puede contagiar. Fue Jimena Barón la que dijo, Nicole, por favor, no desinformes. ¿Está bien que te estás comiendo a mi ex chongo? Un Twitter así puso... No, por eso te digo, hay gente que no lee la entre línea o la línea chiquita o no se está dando cuenta de estas cosas que yo estoy informando que existen adentro de la ley. ¿Tenés buena relación con ella? Sí, siempre tuvo buena onda y ella tiene esta forma por ahí graciosa de comunicar las cosas. Me parece que se mezcló un poco lo del ex con mi opinión sobre el aborto, fue una mezcolanza medio rara, pero bueno, está bien, es humor y es su forma. ¿Lo saludaste a Fabián por el Día del Padre? Por supuesto, le compré un regalo para que le entregue cada hija y todo. Sí, claro. ¿Qué se hace? Con Mica todo bien, ya está, ya bajó los decibeles, por ahí que hubo un cruce de... No sé, no, a mí no me parece que nadie hable mal de la madre de las hijas del novio, pero ni idea, no la conozco. Fabián, por ahí que che, pará, con las declaraciones y demás... Realmente, por respeto a sus hijas, me hubiera parecido una acción correcta, pero bueno, cada uno es dueño de sus actos de hoy. Bueno, acá tenemos lo que hablábamos recién. Hay mujeres que están en contra de la despenalización del aborto y no hay que agredirlas. Digo, si está mal o está bien, será otra cosa, pero es la opinión de ellas y hay que escucharla, como María Renata, que está de contra en contra. No, porque son deshonestas, son deshonestas en el debate. ¿Por qué? Porque te dicen, estás matando a tu hijo y no está bien eso. Pero esa es la opinión de ellas, ¿qué querés hacer? No es la opinión, ellas están diciendo algo, que están acusándote de algo... Pero esas opinas que vos matás al hijo cuando abortas. No es una opinión eso, una opinión es decir si está bien o está mal. Es una chicana. Es un golpe bajo, es una cosa desleal, deshonesta, porque lo que se está debatiendo no es eso. Pero entonces te hago una pregunta, si está... ¿Legal o ilegal? No, si lo vas a hacer o no. Si está en contra y no quiere que la gente aborte, ¿qué le vas a decir? Pero es el problema de cada persona, que cada persona haga lo que quiera. Que se está en contra de la misura, que se está en contra de un derecho perfecto. Pero perdón, disculpame. Justamente, levantando tus propias palabras, es que por eso está bien que haya una ley. Entonces vos decidís si lo haces o no lo haces. Que ya quedás sujeto a tu moral. Que estar en contra de la ley es privarle a otra mujer de un derecho. Absolutamente. No es decir, hay genocidio de bebés, no sé qué, Herodes. Son cosas que no tienen que ver. ¿Era legal o ilegal? Claro, y terminar con todo un comercio ilegal que hay, una serie de situaciones donde, digamos, hay una clase social, y creo que todos lo conocemos, que puede pagarse abortos en clínicas clandestinas muy caras, y hay una clase social que muere. De hecho, ahora se hablaba de la situación en Salta, por ejemplo, para hablar de una región del país, que es donde más casos de muerte por aborto hay, y de todas situaciones que se están preparando para lo que va a ser el voto en el Senado. ¿Cómo van a jugar los representantes a partir de lo que dirían los gobernadores? Pero yo creo que todo tiene que ver con una gran hipocresía.